Bueno, pues hemos tenido que suspender la procesión porque la lluvia no nos ha dejado hacer nada. Aquí están desvistiendo al Cristo de una pena, porque el paso está lleno de nardos que huelen divinamente, pero la lluvia nos ha estropeado. Aquí los cofrades, pues muy tristes, porque no podemos salir. La lluvia nos ha hecho la faena. Lo bonita que es esta procesión. Gracias. Gente muy desconsolada, porque no hemos podido salir. Qué pena, niñas, no hemos podido salir. Nada, otra vez será. Para el próximo año, ¿no? Muy bien, así me gusta a mí. Y esta parejita. Qué pena, ¿no? No, estoy grabando. Qué pena que no hemos podido salir para el próximo año, ¿no? Sí. Bueno, ya veremos. ¿Para la mañana? Mañana, sí. ¿Ya te has quitado el caperote? ¿El caperote? ¿Sabéis quitar? ¿Ya nos has quitado de internet? ¿Que sí os he quitado? No, no. Ayer he entrado y yo he podido. Ahora te comento, ahora te comento. ¿Y esta niña es tuya? Esta pequeña. Pero qué belleza, por favor. A ver, a ver. Aquí las cofrades que se han tenido que quitar el caperucha y todo porque nos ha fastidiado la lluvia. Pero bueno, todo será para el próximo año. ¿Ya te has quitado la caperucha y todo? Así no, niña, por Dios, por Dios. Pero si estás guapa, la que es guapa. Estos son los vidrios más bonitos porque es una naturalidad. Mira. Bueno, ¿cómo va el Cristo ya? No, no, no. Gracias.